La policía de Nueva York va avanzando en el caso de la muerte de Leandro De Niro Rodríguez, el nieto del actor Robert De Niro, que fue hallado sin vida a los 19 años a principios de este mes de julio. Por ahora ya han arrestado a una mujer que estaría presuntamente implicada en el fallecimiento del joven. Se trata de una posible traficante de drogas que actúa y es conocida bajo el nombre de Percocet Princess, la princesa del Percocet, en referencia a la marca de un fármaco que mezcla oxicodona y paracetamol y que se utiliza para el tratamiento del dolor agudo, pero que también es vendido como droga, siendo ya masivo su uso. La policía cree que la mujer, cuyo nombre verdadero es Sophia Halley-Marx y tiene 20 años, fue quien le vendió las drogas al hijo de Drena De Niro, a su vez hija adoptiva de Robert De Niro, ya que era fruto de una relación anterior de su ex esposa, Danielle Abbott. Percocet Princess fue arrestada este jueves a las 6 de la tarde durante una operación encubierta realizada conjuntamente por el Departamento de Policía de Nueva York, la DEA que se traduce como Administración de Control de Drogas y la Seguridad Nacional.